Pastoral Educativa, un programa para todos. Cordial saludo para todos ustedes amigos de TeleSantiago, bienvenidos a este espacio de la Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Tunja, un espacio dedicado especialmente para compartir y conocer un poco de la historia, la vida, la formación profesional de nuestros rectores y rectoras, de esos hombres con corazón pedagógico, con esa bonita vocación que implica el ayudar a los otros a vencer las barreras de la ignorancia. Como siempre reciban el cordial saludo de parte de Monseñor Gabriel Ángel, obispo de esta iglesia particular de Tunja, también el saludo del padre Justiniano y todo su equipo de trabajo. El día de hoy queremos dar la bienvenida a otro de esos profesores del norte de Boyacá que hace misión pedagógica en esta tierra, profe Pedro Ignacio Niño Duarte, bienvenido a TeleSantiago. Muchas gracias mi padre Alberto, buenas tardes, buenas tardes para todos. Mi Dios les pague por esta invitación al Arquidiócesis de Tunja, a la televisión de TeleSantiago que en este momento pues está dando una programación muy bonita, informando sobre las diferentes instituciones educativas, sobre los municipios del departamento de Boyacá para compartir experiencias. Qué bueno que nos den estos espacios sobre todo a los colegios para poder transmitir un mensaje de esperanza, de amor más en estos tiempos, ya de pospandemia podríamos hablar ya, porque bendito sea Dios, ya la situación en el departamento ha ido mejorando en este aspecto y ya estamos entrando a la presencialidad. Profe Pedro, Monseñor Gabriel ha estado muy interesado en que nuestros rectores del Arquidiócesis nos acompañen y en primera medida nos cuenten un poco de su vida, de su historia, de su formación, por eso en primera medida, profe, cuéntenos quién es Pedro Elías Niño Duarte, niñito decía usted, niñito sí, Pedro Ignacio niño entonces, yo nací afortunadamente, bendito sea Dios en la provincia del norte de Boyacá, en la Uvita Boyacá, nací allí, allí hice mis estudios, gracias a las hermanas de la Caridad de Santana, yo estudié con religiosas de la Caridad de Santana desde el grado primero hasta el grado once, ellas nos infundieron una idea, una misión muy grande, de estudiar para servir a la comunidad y esto es lo que venimos haciendo desde nuestra profesión, desde nuestro campo de acción. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en la ciudad de Tunja, en el seminario mayor, donde estudié filosofía y teología y por situaciones del destino pues tomé la decisión de continuar con una licenciatura e igualmente continuar en la parte educativa, esa era una de las misiones que tenía, uno de los sueños que tenía de trabajar en una institución educativa con el fin de formar la niñez y la juventud de nuestro departamento. Profe Pedro, usted mencionaba su paso por el seminario conciliar de Tunja y bueno, yo he escuchado por allá una historia, no sé, quiero que usted nos cuente si es verdad o no, el único seminarista que se atrevió como decimos coloquialmente a echar pólvora en el seminario de Tunja fue usted, verdad o mentira. Me hace recordar anécdotas del pasado que realmente pues son experiencias de la vida, son experiencias pues bonitas que nos edifican. Una vez yo sí quiero decirles a las personas que me escuchan que uno tiene que ser sincero consigo mismo. Terminé mi formación de seminario y ya tomé la idea, decidí de que realmente esto no era lo mío, que realmente no podemos dar un testimonio negativo ya que la misión de César Redote es una misión muy difícil, como que me dio miedo, me dio temor y realmente pues decidí emprender otro nuevo, un nuevo rumbo en mi vida, por lo cual pues quise con regocijo con alegría despedirme del seminario por estas experiencias tan bonitas, ya que pues el seminario es una experiencia bonita, es una vida muy bonita porque allí se estudia, se comparte, realmente uno no se da cuenta cuando uno se pasa el tiempo en el seminario porque la convivencia de comunidad es muy bonita, el estudio, se estudia bastante, el deporte, toda esta vida de comunidad, la pastoral, todo esto nos ayuda a que de pronto el tiempo se nos pase y a veces cuando nos vamos, nos damos cuenta y estamos a puertas, de pronto hay una ordenación como que medimos que es lo que nos espera y realmente pues tomé una decisión y con alegría pues me despedí del seminario y la arécdota que el padre cuenta en este momento, pues me despedí de todo el mundo, eché pólvora, me fui para mi casa, hice un momento de reflexión, tomé un nuevo rumbo en mi vida y bendito sea Dios, saqué una licenciatura y pude continuar sirviendo a la comunidad, en este momento a veces colaboro en algunas parroquias, de pronto en la parte del canto, afortunadamente en el seminario bendito sea Dios, aprendí a interpretar algunos instrumentos como es el piano, como es la guitarra y con estas destrezas puedo colaborar y servir a la comunidad, y he colaborado y servido en algunas parroquias. Qué bonito escuchar esas experiencias, profe Pedro, porque pues si hay algo que verdaderamente se valora, es un ser humano auténtico, como usted lo dice, ¿no? Y pues ahora queremos, profe, que nos cuente un poco de la institución educativa, técnica, agropecuaria de Viracachá, donde usted es rector, según tengo entendido, es lo que conocemos en el antiguo formato de los ITA, los famosos ITA en Colombia, cuéntenos un poco de su institución, profe. A ver, el ITA de Viracachá es uno de los colegios de los famosos ITA, anteriormente, realmente en el departamento eran muy pocos los ITA que habían, pero con esa misión agropecuaria se fue extendiendo, e igualmente cuando ya la Ley General de Educación y algunas iniciativas fueron profundizando o fueron dando un énfasis en las instituciones educativas de que además de que sólo fueran académicos, salieran con un arte, con una actividad, pues muchos colegios optaron por la especialidad de agropecuaria, desafortunadamente por las políticas nacionales e internacionales, especialmente en las nacionales, el campo estaba en crisis y esto lo hemos reflejado a nivel del país y a nivel de nuestro departamento en los colegios agropecuarios, que ya son muy pocos los estudiantes, los niños, niñas, jóvenes que quieren de pronto estar en un colegio ITA, son muy pocos, debido a que como ve la situación económica del campo en esta crisis, pues de pronto no es muy atractivo. Además, todas las tecnologías de la información, ellos le llaman ya la atención, otro camino. Sin embargo, pues este colegio, institución educativa técnica agropecuaria, ha venido funcionando, ya que es la única institución en el municipio, esta institución contaba con 12 sedes, pero desafortunadamente es una realidad en el nivel del departamento y de la nación, de los municipios pequeños, especialmente los municipios donde la mayor población es rural, de que cada vez es menos la población rural, toda la población se está concentrando en las ciudades y por eso muchas sedes están quedando con muy pocos estudiantes. En el caso de Viracachá, se tenía 12 sedes funcionando en el 2008, 2010, 2011, desafortunadamente por falta de estudiantes en estas sedes y por la relación estudiante-docente de acuerdo a la normatividad vigente, pues se fueron cerrando tres sedes. En este momento tenemos nueve sedes, tenemos dos sedes urbanas, la sede de secundaria y la sede de primaria y siete sedes rurales, donde atendemos niños de preescolar hasta el grado quinto en las sedes rurales de primaria. En la sede urbana tenemos la sede de primaria que atiende niños de preescolar hasta quinto y en secundaria de sexto al grado once, donde se le da una titulación de especialidad en agropecuaria. Profe, muchas gracias por compartirnos un poco de esta realidad, contextualizar un poco su institución educativa. Desde la pastoral educativa, del arquidiócesis, a partir del mes de agosto hemos venido contactándolos a ustedes de manera especial, rector y rectoras, y que hemos venido trabajando algunas situaciones concretas con estudiantes, con docentes, con ustedes, directivos, personal de servicios, servicios administrativos de los colegios, porque sabemos que la COVID-19 ha pasado una factura muy alta a todos, en todos los órdenes de la sociedad. Una de las actividades que venimos proponiendo es el tema de las jornadas penitenciales con los estudiantes. Ya tuvimos la oportunidad de adelantarla en el colegio de Fátima, nuestra señora de Fátima de la Policía, y de manera mucho más amplia, en el colegio Simón Bolívar de Soracá, con la profe Rosa Natalia. Mire, profes, fantástico. Ver cómo cuando un docente, un rector, se preocupa por la formación integral de sus alumnos, los resultados se ven. Y pues quisiera, a la luz de esta experiencia, de esta actividad de las jornadas penitenciales en los colegios, preguntarle un poco sobre la actual situación de sus estudiantes. Me disculpa que me salga un poco del tema, pero desafortunadamente estas normas y estas leyes, estas políticas laicas, realmente han llevado a una crisis del ser humano y a una crisis en las instituciones educativas. Sí es bueno promulgar, y soy una de las personas convencidas de la libertad religiosa y de la libertad de cultos, y nosotros como directivos, como funcionarios del Estado, debemos garantizar esta libertad de culto y esta libertad religiosa. Sin embargo, ese olvido de Dios, ese olvido de unos principios morales o éticos, nos ha llevado a una crisis grande en la sociedad y es lo que estamos pagando en este momento. Ese laicismo, que de pronto no fue muy bien entendido, donde se pensaba que el laicismo era de pronto abogar por una indiferencia ante el ser humano y ante la religión, ante Dios, ante la trascendencia, ante la espiritualidad, nos ha llevado a una crisis muy grande en la juventud. Ya pues se ha perdido un poco el horizonte, y realmente, no porque sea el norte, pero perder el norte, realmente es una crisis grande. Perder uno el horizonte hacia donde va, cualquier viento le es favorable para llevar uno a cualquier lado. Y esto es lo que está pagando la sociedad en este momento. No sé si de pronto soy un poco ciego, pero pues mi visión es esa y es una opinión muy subjetiva, una opinión muy personal. Por eso agradezco a la arquidiócesis de Tunja, a la pastoral social, que en buen momento, después del COVID, donde hubo tantas crisis, donde se está reactivando la economía, se está activando la parte religiosa, podamos dar un granito de arena. Me gusta esta idea y créame que invito a todos los rectores del departamento para que apoyemos, independientemente de la tendencia o creencias religiosas de los estudiantes, porque aquí no se va a hablar de cristianismo, se va a hablar de una formación en espiritualidad y esa es la idea, de que realmente sentemos unas bases, tengamos unas raíces espirituales, para que le hallemos sabor también a la educación, que no sea una educación inhumana, sino que sea una educación muy humana para construir una sociedad, una nueva sociedad. Ya vemos una crisis grande en la juventud después del COVID, estamos mirando, estamos retornando a la presencialidad, pero estamos viendo que se acabaron muchos valores que se habían formado durante muchísimo tiempo, lo que es la disciplina, lo que es la responsabilidad, el llegar a tiempo. Muchos estudiantes van, llegan tarde ya y pues nosotros, el deber nuestro, pues benditos a ellos que están llegando, es que llegan tarde, se van temprano, de pronto van un día, no van otro día y así estamos en esta parte, pues todo es una adecuación, estamos adecuando hasta ahora a esta nueva realidad y es muy bueno lo que se está haciendo por parte de la arquidiócesis, el trabajo con docentes, el trabajo con estudiantes, para que volvamos nuevamente a tomar un impulso en la parte educativa, para que no dejemos acabar todos estos valores como boyacenses que tenemos tan bonitos. Estos valores que sin desconocerlos a nivel nacional, son valores que han dado luz al país, estos valores de los boyacenses por eso somos reconocidos a nivel del país, como gente trabajadora, honrada, disciplinada, gente que lucha, gente que no se deja vencer, sobre todo la honradez que con que se trabaja el boyacense, es muy reconocida y ojalá que recuperemos nuevamente estos valores. Profe Pedro, precisamente fruto de estos encuentros con ustedes, de escucharlos a ustedes, siempre nos han recalcado, ustedes no están formando máquinas de conocimiento, no están formando personas que simplemente se dediquen a repetir unas doctrinas, ustedes están formando seres humanos, tratan de formar carácter en esos niños, en esos jóvenes y más a la luz de estas situaciones tan complejas como las que hemos vivido en los últimos tiempos. Y uno de los pilares que ustedes nos han manifestado y que dio origen a estas jornadas penitenciales es el tema de escuchar. Antes de evaluar, de colocar una nota, una cifra a un estudiante, hay que escucharlo. Hay que escuchar si tiene hambre, hay que escuchar cómo está la familia, hay que escuchar cómo está emocionalmente. Hoy sabemos que el famoso Cogito o ErgoZoom se ha ido replanteando, se ha ido superando porque no solamente somos razón, también somos emoción y de eso sí que hay que tenerlo presente en las instituciones. Y de ahí nació todo ese tema de escuchar a nuestros muchachos, es fuerte. Escuchar niños, niñas de 12, 13, 14 añitos con situaciones tan complejas es muy fuerte. Y por eso la misma evaluación hoy se habla que sea auténtica, ya no se habla solo de una evaluación formativa, dar números, cifras, no. Hay que evaluar aprendizajes y que sean significativos. Y de la mano, con ese escuchar a los estudiantes, pues también como arquidiócesis venimos trabajando la pedagogía del buen humor con ustedes, los docentes, todos los profesores por lo general son de muy buen humor. De vez en cuando suelen echar un cuete al aire para celebrar sus victorias también en la existencia. Y profe Pedro, quería preguntarle por eso. Ser docente es muy bonito. ¿Qué significa ser profesor para usted? Virgen María, usted me pone en una situación muy apretada porque yo creo que ser profesor es como ser un funcionario más, pero ser docente, ser maestro significa muchísimo. Jesús, Jesucristo decía que era el maestro. Él es el maestro porque con su ejemplo, con su vida, nos enseñó muchísimo. No hay necesidad de dar tantos conocimientos, es dar un ejemplo de vida, ser feliz, estar feliz y que el maestro se sienta feliz. Y desafortunadamente esta situación del COVID donde todos estamos, miedosos, desconfiados en uno del otro, que no podemos dar la mano, que no podemos dar un abrazo, que toca todo de lejos el distanciamiento. Eso nos ha llevado como a un miedo de unos con otros. Muchas personas están sufriendo en este momento de una agorofobia terrible. Ya no quieren, de pronto muchos docentes no quieren volver a las aulas de clase, quizás con ese miedo de contagiarse. Sin embargo, yo sí doy un mensaje grande, no podemos quedarnos cerrados. Que Dios y la Virgen Santísima nos ayude a pasar el año, la verdad es esa. Que todos podamos estudiantes, docentes, podamos pasar el año, pero también tenemos que reactivar esta vida otra vez, ser felices, porque nos estamos dando cuenta que nomás, mire, el solo hecho de esas medidas de bioseguridad, el tapabocas, que es importante, yo no lo estoy desconociendo y como funcionario tengo que hacerlo cumplir. Pero el solo hecho de la tapabocas que no puede uno mirar al rostro, de que no puede a veces uno escuchar al estudiante, al profesor, por esa barrera del tapabocas, eso nos ha llevado como a un límite y muchos se sienten como con temor, aislados, estamos como aislados, hay que recobrar esto y me gusta el tema que están tratando de una pedagogía del humor, porque esto tenemos que recobrarlo en las aulas de clase. Padrecito Alberto, su mes es una cosa muy importante, conocimientos en este momento no queremos muchos, la verdad que no, porque es que conocimientos están en la red, las enciclopedias ahí están a su disposición, ya ni siquiera hay que comprar libros porque en la red, en las bibliotecas digitales, entonces se encuentran cualquier cantidad de conocimientos, démonos cuenta que ya los universitarios ya casi no compran libros, porque todo está en la red, ya le pido un libro y en la red lo tienen, muchas veces de forma gratuita, otros pagando, pero todo está en red, o sea conocimientos en este momento no es en la institución educativa, es volver a esa socialización de los niños y por eso le agradezco también al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Ciafán de que volvamos, porque la idea es recobrar realmente ese sentido humano, esa dimensión humana de la socialización, esa dimensión humana del compartir, de que no somos piedras, de que no somos islas, sino que somos un ser social y de que tenemos sentimientos y los podemos compartir, el reír, el compartir, el jugar, mire que rico, es una experiencia muy bonita compañeros rectores, en estos momentos con ese temor de cumplir las medidas de bioseguridad, no, eso es una cosa difícil, dura, porque los niños que en formación entren, que se bañen las manos, que guarden el metro, dos metros, pero salen al recreo y se vuelven un poquito el despelote, porque el solo hecho de tener esos niños un balón, eso es una felicidad para ellos y en este momento, en el colegio estamos permitiendo esos espacios, el deporte, el juego, lo que se perdió durante casi dos años, lo están recobrando los estudiantes y estamos permitiendo eso, de tal forma que sientan que el colegio es un lugar de socialización, de compartir, de sonreír, también de conflictos, pero el colegio también es un medio donde se solucionan esos conflictos de una forma pedagógica, de una forma amable, no con violencia, sino de una forma pedagógica y esta idea de la arquidiócesis, qué bonito, que después de ese miedo de la pandemia, de que todos desconfiamos de todos, que inclusive en los hogares ya, entre esposos ya cada uno durmiendo, es una pieza diferente con ese miedo, pues hombre que recobremos este humor, la sonrisa, que eso es, créame, que es lo que nos hace verdaderamente humanos, yo no he visto el primer caballo riendo, sonriendo, no, de pronto muestran las muelas, pero es un instinto, pero eso de hallar el humor, por eso el padre me recordaba, ahorita el padre Alberto me recordaba cuando eché polvo, solté la risa, porque eso es parte de la vida, el humor de la vida, el poder decir un chiste, el poder sonreír, el ver a un niño sonriendo, qué cosa tan rica, qué cosa tan deliciosa ver a un niño sonriendo, compartiendo con el compañero, además conocimiento es una construcción que se da en la escuela, vuelvo y repito y me disculpan, conocimiento no tanto, porque eso ya los tenemos en las enciclopedias, en el internet, en la internet tenemos explicaciones ya de una clase, pero el compartir y construir el conocimiento se hace en la escuela, eso es mi padrecito. Profe Pedro, le comento, durante el mes de agosto, septiembre y ahora iniciando este mes de octubre, hemos tenido la oportunidad de compartir estos talleres de la pedagogía del buen humor con docentes del colegio de la policía, también con docentes del colegio de Siachoque, administrativos, personal de servicios, directivos y estamos adelantándolos con todo este equipo de trabajo del colegio Simón Bolívar de Soracá y es lo que usted dice, mire, es permitir que los docentes un poco recuperen esa dimensión humana, ellos no son máquinas de conocimiento, como usted lo dice, hoy los conocimientos los encontramos en San Google, usted le pregunta a San Google y explica incluso mucho mejor que usted, con muchas más herramientas, más colores, más dinámicas, pero decididamente el encuentro humano es lo que hace de nuestra vocación docente, ese gran tesoro que tenemos que cultivar, que custodiar. Usted recordará, Profe Pedro, el famoso Delors, cuando planteaba los cuatro principios de la educación, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, pero también el tema de aprender a vivir juntos. Ya desde hace un par de décadas se viene trabajando de eso y con la COVID-19 sí que ha sido importante, ¿no? Aprender a estar en relación con el otro. ¿Cuál es la situación de los docentes en su colegio, Profe? Bueno, pues por parte de la institución me glorío o me regocijo de tener un buen grupo de docentes. Hay fallas como en toda comunidad humana, pero es un buen grupo de docentes, muy comprometidos, muy responsables, pero sí he visto realmente después de esta situación de pandemia, de este encierro en casa, que realmente se ha perdido mucho esa parte, esa dimensión humana, cada docente en su escritorio como muy alejado, sí, es un poco fría de esas relaciones por la situación de guardar los protocolos de bioseguridad, pero hay que recobrar la sonrisa. Créame y le agradezco al gobierno que echemos pelante este tren, realmente yo tengo un dicho muy bonito, hay que aprender a bailar bajo la lluvia, no podemos escondernos, hay que gozar la lluvia y bailarse en la lluvia, ¿sí? Porque realmente no podemos carlos encerrados, los niños, créanme que no sólo los niños, sino también los adultos, los profesores, con esas clases virtuales tan inhumanas que se hacían, porque inhumanas, porque no había contacto, una pantalla únicamente, se perdió muchísimo contacto, se perdió mucho a cuestión de construcción y conocimiento, de aprender a convivir en sociedad, esto ha llevado también a que, por ejemplo, haya mucha violencia después de esta situación de pandemia, se ha presentado violencia, de pronto en las instituciones educativas, embarazos de adolescentes, intentos de suicidio, porque es que la situación de verse una isla, realmente eso causa bastante temor y miedo, ¿qué le espera la vida? Yo por eso, mire, padre Alberto, he visto muchas personas que no tienen plata, pero felices, ¿sí? Felices, se toman de pronto una huepanelita con esa felicidad, una sopita, una mazamorrita con esa felicidad, y he visto muchísimas personas llenas de dinero, paseando con casas lujosas, yates, pero infelices, realmente la vida no es plata, la vida de pronto no es eso, la vida es disfrutar, es compartir, es saborear cada instante, aprender a bailar bajo la lluvia, padre. Aprender a bailar bajo la lluvia, profe Pedro, y de eso trata la pedagogía del buen humor, no se trata de estar siempre con las carcajadas, con las risas, se trata de aprender a tomar distancia de frente a los momentos complejos de la existencia, y por eso el buen humor es un antídoto fantástico para este tema de la COVID, de las consecuencias, de todo este estado de terror que los mismos gobiernos han promovido. Lo hemos compartido muchas veces, quizás no era necesario llegar a tan altos índices de enfermedades mentales, fruto de todo el panorama de miedo que se sembró, ¿no? Pero bueno, estamos asumiendo y eso le corresponde al ser humano. La vida es una improvisación continua, que el buen Dios nos siga dando la gracia de llevar adelante esta barca, como usted decía, profe. Mire, le comparto algunas cosas muy bonitas. La semana anterior que compartíamos con la profe Doris Socorro Archila, rectora de Siachoque, y con todo su equipo de trabajo, estaba allí también la profe Belén. La profe Belén, ella estuvo conectada a los aparatos, fruto de la COVID más de 12 días, la tuvieron en cadena de oración, se recuperó, ya casi la daban por muerta. Y usted conoce la historia mucho mejor, la historia de la profe Doris, ¿no? A ella la tomábamos del pelo un momento allá en el encuentro, porque decíamos, mire, usted puede tener problemas en el amor, si el dinero no le rinde, si su pareja tiene otro, venga a los talleres de pedagogía del buen humor, amor, pero no se tire de un tercer piso, ¿no? Y la molestábamos mucho, porque ustedes conocen un testimonio de fe, de amor, de la profe Doris, fuerte, ella misma lo dice, ¿no? ¿Cómo se ha recuperado? Con buen humor y con mucha fe, sabiendo que uno en la vida, pues, se puede caer en cualquier momento, ¿no? Y qué totazo el que se dio ella. Pero la profe Doris, también un saludo y gracias por ese testimonio. Y eso es la pedagogía del buen humor, compartir sus experiencias, toda la riqueza humana, espiritual que ustedes tienen, profe. Por eso le agradecemos el aceptar esta, la invitación, el aceptar participar de estos espacios. Seguramente de aquí esperamos que surjan muchas cosas buenas a favor de la educación en la arquidiócesis, en Boyacá y en todo el país. Y profe, usted como hombre reflexivo, como teólogo, filósofo, educador, docente, nos puede compartir los aprendizajes más significativos de la COVID-19 en su vida, en su colegio, en su familia. A ver, agradezco y un saludo a la profesora Ores Archila, que la estimo y la quiero muchísimo. Ojalá que se esté ya recuperando porque es una gran persona y hace mucha falta en los rectores, en el grupo de rectores. Experiencias que se han tenido, bendito sea Dios, gracias, a Dios. Yo casi todo el tiempo de la pandemia estuve en el colegio, atendiendo estudiantes y padres de familia. Allí iban los estudiantes de pronto, como los docentes no estaban asistiendo a diario, sino era esporádicamente, pues yo estaba ya teniendo y resolviendo dudas de los estudiantes. Realmente, pues esto me sirvió para valorar, primero, la amistad, segundo, la salud, tercero, la familia y cuarto, valorar el gran amor que Dios nos tiene. A muchos se nos murió familiares que quizás los vimos partir para el hospital y llegaron en un ataúd que no nos permitieron verlo. Sin embargo, seguimos con vida, gracias a ese Dios tan bueno, gracias a la Santísima Virgen María que nos permitió pasar el año. Yo ojalá que nos siga permitiendo pasar este año 2021 a todos nuestros estudiantes, a todos los docentes y que podamos reactivar esta actividad, porque la vida es eso, la vida es un compartir, es disfrutar cada instante. Profe Pedro, un saludo para su institución educativa, para sus estudiantes, profesores, padres de familia. Muchísimas gracias a mi padre Alberto, a Monseñor Gabriel, me dio le pague por esta misión tan grande que ha emprendido, a la Iglesia Católica, Apostólica y Rumana, me dio le pague por esta misión tan grande que ha hecho, ya que desde hace muchísimo tiempo ha venido interviniendo en educación, ha venido haciendo un gran trabajo en educación. Desafortunadamente, pues quiero hacer una crítica, cuando de pronto se desconoció este gran trabajo de la Iglesia, en aras de una libertad religiosa, se perdió muchísimo en la parte educativa. Les agradezco por este trabajo que se ha venido haciendo, esperamos contar con su presencia, con su ayuda y ojalá que entre todos edifiquemos un departamento mucho mejor, más bonito, un departamento próspero, donde todos podamos vivir en paz y seamos felices. Profe Pedro, eterna gratitud por compartir este momento. Para concluir, usted nos puede regalar un ave María. A la mamita María, yo sí quisiera decirle que muchísimas gracias por lo que nos ha dado. Mi Dios le pague por protegernos con su manto. Y siempre que voy de camino hacia mi colegio, hago una oración que dice, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ederna gratitud, profe. Si el buen Dios nos lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Pastoral Educativa, un programa para todos.